Cambiamos de tema y nos ocupamos de la economía y de lo que impactó la pandemia, sobre todo en el sector PyME, de pequeñas y medianas empresas, un sector que en algunos casos prácticamente se paralizó. Afortunadamente, a través de algunas medidas, algunos de esos sectores comienzan a readecuarse y a volver a producir. Por ejemplo, el textil es uno de los rubros que durante el mes de agosto registró un aumento de casi el 43% respecto a agosto del año pasado. El sector textil no hay duda que repuntó muchísimo. No solo repuntó con respecto al año pasado, que fue un año de pandemia, estamos arriba del 43%, algunos eslabones, estamos arriba del 43% de crecimiento y arriba del 25% con respecto al 2019. Hay eslabones que están trabajando ya al 100%, pero evidentemente es algo que no pensamos que iba a suceder tan rápido. Un aspecto del crecimiento es el relacionado a la generación de trabajo. No hay duda, en particular nosotros ahora preveemos que con las máquinas nuevas que nos ingresan en el último bimestre, vamos a crecer en un 35% de la producción, hicimos una buena inversión y estamos tomando gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!